La jefa le lleva sorpresa por el cumpleaños de Raúl Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues literalmente Raúl está cumpliendo años Y si mal no recuerdo, pues están celebrando su fiesta de cumpleaños o algo así Porque le llevaron como si fuera un tipo, no sé, picnic se podría decir Porque no es tampoco una cena y pues ya habían almorzado Eso pienso yo, ya que ya es tardecito Y es hora de México, obviamente son las 4 de la tarde en este momento O van a ser, y podemos ver como los famosos van a hacer carne asada Y puede ser que también les fueron a gritar hace instantes Pero ese es otro punto, ahorita les miré el video de a quien le gritaron y todo Pero el caso aquí es como Raúl está haciendo literalmente cosas en su propio cumpleaños Pero pues sí, es que pues sí, si nadie quiere ayudarle Bueno, sí le ayudan, pero obviamente él debería estar aquí sentadito Porque pues no está organizando la fiesta él O sea, literalmente se la organizó la producción y la jefa Para que él disfrutara, pero pues cada quien Debemos esperar a ver qué pasa a partir del día de hoy Porque la casa de los famosos está súper interesante Y más con este tipo de dinámicas Y creo que se va a entrar su esposo Sin mal no recuerdo, creo que le dijeron algo así ayer en la gala Sin mal no estoy informado Así que, ¿qué opinan? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos vemos, chao, chao ¡Gracias!